Si me ven echen el grito pa' todos, oye carlitos gordo, arcio gordo toy ¿Ya te la quieres llevar hijo que? Todo jala calara Le va a dar el video del día de hoy, sota tarde que llevamos la pinche perrona al taller Hoy va a decir a pinche moto no sale el taller Es un cortito leve hombre que trae, es una fallita muy leve la que trae La vamos a llevar porque en esta realidad la queremos usar ahí en el rancho La quiero llevar para el rancho allá con los primos ¿Qué? Tira a ver a la azul y me dice dónde la tiras No, no, qué pasó, es una fallita leve la que trae, la vamos a arreglar, sabemos mi compañero Efra Porque en esta navidad la queremos traer, bien Merry Christmas Así que la vamos a subir, ahí está el chanate, la vamos a subir a la rangerzona También la vamos a hacer un cambiocito a la ranger Y este video se va a poner, bueno plebarta Va a ir también el chef calvillo, aquí la vamos a echar para arriba Y fuga por la 300 El chef anda comiendo, ya te la sabes La gaviota, la vamos a dejar descansar ahora ¿Vas a descansar hoy? Sí, sí, porque A la noche no creo A la noche no, pero Ahora vamos a tener la pinche palomona esta Ay, esta pinche gaviota Ay, esta pinche gaviota ¿Vale para cuando te entiendes? Cuando te entiendes Cuando te habla churonqui Ah, vamos a ir para ver la pinche verdosa La verdosa ya La verdosa plebada Le anda dando frío Está en un taller No mecánico pero está en un taller Como que le dio frío Porque va a jugar contra la gaviota O sea que no está fácil ¿Vale le ha puesto una sira gordura? 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 ¿Vale le ha puesto como esa perrona? Ah, güey, güey, le ha quitado la mojada la gaviota Le va a dar para el otro video Vamos a jugar una carrera si Dios quiere Yo en la gaviota Y Kevin va a jugar en la pinche verdosa En la guacatona Es la revancha, pues Es la revancha, pues Por contra el mojave, pues Porque Pues la neta, pues Ahí como vieron el video de Kevin Y en la neta no la pintó, pues No, pues no, para nada No, no, no Pero por eso estoy siguiendo la gaviota, pues Sí, sí, sí Pero pues quiere la verde Quiere rescatar Y dice A ver si saca la victoria Se va a poner bueno ese video Y si no, pues Como va a tener que ir con otra Una cierre también Pues también Toma que otro color Para diferenciarla, pues Sí, sí, fiado, fiado Hasta tener la fía Ahí en la agencia tú vas y te la fía Así como le digo, prueba Aparte que Andamos a ver una pinche palomona Porque la gaviota Ya gasta mucha gota Voy a ir a revisar el tanque de la gente No sé si no andan tirando por abajo Porque irá Bueno, va dando como sea la revolución No hubiera caer la gota para abajo Pero para eso sobra una verga Por eso la compramos Hijo de chingada madre Si no hubiéramos comprado un Atos Para no gastar gota Entonces Fuga para el taller Están llegando los aparatones Padre, ¿qué vela costa ese? El perro, gordo Ahí pasa el otro Un chingo de jeep, padre Ya están vendidos todos, joder Ya están vendidos exactamente Porque Ahorita en una agencia de carros Ya ahorita en estas fechas Ya se empiezan a ver un poquito más de carros Como Mira una madrina Que bajando jeeps ahí Meses Tenía casi el año Puede decir Pero pues Que uno que ya está viendo Otra vez producción de automóviles Y aquí llegamos con mi compa Efra El mono le está echando mano ahí Y si chingada esta moto Me va a dejar en la ruina Dice mi compa Esta moto Esta moto algo tiene Algo tiene Algo tiene Algo tiene Algo tiene ¿Cómo? Unos diez mil pesos No, que me den unos quince, veinte Si quieren Este pinche paratón ¿Cómo lo hagan diez mil pesos? Mira Es bonito Mira Simplemente a comerte Aunque no tengan haciendo Te miras elegante, mijo Algo bien Placoso pues ¿Maseca? Te maseca las tortillas También este pinche llanto Viene ponchadre Ya te digo No hombre Viene ponchadre No, no, pero pues Son de uso Ay, si chingada La carrilla es la que chinga Esa es la que me llega pues Pero no hay pedo Ahorita mi compa Deja como del año A huevo No, tampoco hace milagros Poco caro Eh Tampoco hace milagros Ah, tampoco hace magia Mira, mira, mira Ahorita no gana de marcha Ahí ya quiere prender Qué mono, qué mono Qué es Tú que lo entiendes Qué es lo que falla ahí Tiro el montón El tornillo El tornillo Winduri anda fallando El Winduri El Winduri Lo tengo que traer de China La caja se le quedó La guasa La guasa plana Ya está Hijo Si llegaba Ay, ay, ay ¿Qué fue el detalle? ¿Qué fue el detalle? ¿Qué fue el detalle? ¿Qué fue el detalle? Si es la caja imposible Si es la caja imposible Es algo muy común Esto no puede pasar, hombre Es una fajita muy leve Se tienen que mandar a través de Australia Esta película ¡Lingas a tu vera! Ay, no me digas eso No me digas eso No me digas eso Cara, cara ¿Es cara? Si no, por la mente que de Australia Y que la paquetería Ya te la sabes Ay, pues no hay Dos vueltas en el área de Iñaca Como un valero Oiga Porque son los mochos No hay que andar por ahí Sí, pues Él tiene una bola de moto Ni modo que no salga un pinche Esa madre ¿Cómo se llama? Un fusible por ahí Un fusible Gente, pues ya aquí vimos que la falla es un pinche fusible Como le digo Es algo sencillo Yo no sé Mi compa ya me dijo aquí ¿Tú qué opinas, Kevin? Yo me compré una moto para ACR Ah No la van a hacer ¿Te compraste una moto? ¿Pero vamos a traer a la gente cuándo o qué? Ya A verla ¿Dónde está? ¿Dónde está? La llanta, nomás le falta la llanta Y unas leves piezas ahí Leves detalles estéticos pues pero de menos El cuadro y el manual ya está Una lavada y el morolazo y para delante La cárcel, abanito, la vienda ya está listo La neta veré bien descuidado wey ¿Eh? Se faltan los cubre puños por una piedra o algo ahí Lo único que te digo es que no vas a pagar ¿Que se agarre la molacha que se agarre entonces? Te invito a afuera por estar con confianza ¡Jajaja! ¡A ver! ¡No es para fe! Esta bélico Este limpia para brisas Son los más comunes aquí, ¿eh? Aquí entre ríos toda la plaza de culiche ya lo conocen los viejones Y nada más hablo de bien camaradas así que lo que son de culiche Y saludan a la plebada y ya viéndole para las cocas ¿Uno estoy? Así nomás ¡Uah! Chambiador a la clica, ¿eh? Mire mi gente, después de dejar la moto en el mecánico donde andamos, mire Parecemos señoras de cantina, mire ¿Cómo? ¿Aquí andamos viendo telas, pues? No, tapetes Tapetes Tapetes, pues, pero aquí en la palesina donde venden telas Hijo, ¿de qué color es el tapete que tienes allá? Es como cafecito Ese que me hiciste ahorita, él se le va Con dorado, con negro Pero la neta, ando viendo las telas estas No sé qué tipo de tela sea esta No, este tapete, mira Tira, este te gustó, tira, ¿eh? Sí, sí, a ver Está apagado ya, mira De Margarita Monárez, ese es este colchón Ah, el colchón ¿Va a descansar a gusto Margarita? Sí, un saludo para ella Este tapete le queda, boludo Ese le queda porque Le va, el de para allá le hicimos unos cambios Que no se los he mostrado, la neta Pero ya que le deje el tiro Se lo voy a mostrar todo como ya va quedando La telita esta, este tapete es como de tela en sarto ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué material es la tela? ¿Cómo de qué tela es? Es como de tela en sarto Ah, la tela en sarto es buena pues Sí, sí, sí ¿Quién? Sí, yo andaba buscando esta tela como esta Tela zambuto pues Es más, es mejor pues Es tela zambuto esa ¿Qué? No, no, no ¿Qué pasa? ¿Qué te llama así como te dije? Sí, sí ¿Tela en sarto? Es que ¿Qué? ¿Sería la muchacha? Porque esta es tela como después Es diferente Es diferente Es diferente Es diferente ¿Vale ahora esta? ¿La tela en sarto? ¿O sí es buena? Sí es buena esta Ah, pues que vano esa ¿Sí? ¿Ese va a ser? ¿Curo? Sí, sí, a ver, a ver Espera una abridita ahí O está encintado ¡Ah, virga! ¿Este es, gordo? Está chilo, pues está muy chiquito Este es... No, pues No, esto está bien No, está bien, está bien, va Sí Se va a ir bien allá a la salita Mira ¿Para que no? ¿Cuánto ahorra? ¿Para que no tienes un penthouse allá, hijo? Sí, sí, no Está chiquito, está chiquito, pues No, chica, no Mira Puerto Arce Ahí va a salir en la tele, viejo Va a salir en el video para que lo vean, ¿no? ¿Cómo está? Bien, bien, gracias a Dios, usted ¿Esta femeneta que está ahí de usted, ah? Sí, en la rangerzona ¿Está perrona, va? Es chingona Es todo, viejo La platinum limit que está ahí La platinum, la bélica La bélica Es todo, viejo La cerrona ¿Verdad? La cerrona Está igualito, la sigla chingada Ándale, viejo Que le vean Miren Va a ser el té en sarto El té la comes, no Porque está medio peluchosa Está medio peluchín ese Sí, sí, sí Ah, pues ese va a ser mi Casey Ese? Sí, mon Ah, pues ahí está Y barato Me imagino que debe estar barato El té la chingada La mayoría de las cosas que está libre Están baratas Ah, bueno Muchas cosas porque Pues son chinas, pues Sí, sí, sí Sí, sí, sí Pues si tú dices Sí, como los relojes, pues Ey, qué suerte tiene el chichemo Y el hurtado, loco La purón El golpe nos hablaron Les hablamos a los players Temprano Bueno, hace rato, pues No tan temprano Porque andábamos Pues al de gordo Ya me empezó a grabar Y yo también empecé el video, pues Le voy a subir el de la defensa La cheroquia No, que es una gorra Así que a la verga Y parece que supieron ya que Que andaban envueltas En cuanto se desocuparon Ya que íbamos ahorita para comer Ya andan desocupados los chavos El hurtado fue el de que tú Unos focos a la veo Que parecían que tenían Anemia madridio Vámonos Vámonos, fuga, fuga Digo Hijo de su chingada Máquina plebada Nos hablamos los players Vamos a ir a echar una botana Ahí a una comidita china Que está bien rica Aquí en Culiacán Ahorita les vamos a mostrar A ver qué dicen El par de bolleteros Aquellos Hoy Aquí viene Kevin Con el rollo del tapete Aquí le vamos a echar la poderosa Miren Está cochino ahí Sí, está cochino Ahorita lo vamos a ir a ver Enfrente de atravesado ¿Qué digo? Así plebada Como le digo Nos vamos a dirigir a comer Y algo perro plebada Que dijo Kevin ahorita Que veníamos caminando ahí Dice Oye que a gusto Venimos caminando Dice Akira A toda madre Dice Le digo Sí, la neta Los más perros Es que la gente Nos mira ahí Pip, pip, pip Como ya vieron El viejón ahí En la parisina Adentro Eh, gordo Arce Y que estamos perros Eso es lo que le quiero agradecer A toda la gente Que nos sigue Que nos apoya Se siente muy, muy chingón La neta ¿Cómo la ves tú Miquel Si la neta Lo que es Sí, sí Le comenté a la gente Que tú me venías diciendo eso Pues La libertad, gordo Y la tranquilidad Muy bonita Sí, sí La neta que sí Y la comedera también Así que hay que ir A echarle botana al cuerpo Llegó la hora buena Mi gente La hora de botanía Miren Los rollitos Falta el arrocito Aquí hay un hurtadón Que se chingaba Madre Y el chef calvincia Miren No pediste las carnitas Que no Están así Como chingos Está muy caras Loco Que viene a ver Porque están caras Otras Que traen Una que parece Chicharrones Esa también Perra ¿Cómo, cómo? Mirenlo La barra libre Vale como Vale como 2500 El partido Para no hay que dar Puro atrasal Jodido Ni que calle Ni que nada Tú no compré Un tapete De la tela De la tela Sí, de la tela Es una tela Suavecita Y le conseguí Después Como de 350 pesos Y aquí la convió Van a ser como 3000 pesos ¿Y a quién se la ensartaron? No, a nadie La tela se llama Tela ensarto Es suave pues Así como te gusta Que se te vaya pues Maderito Aprovechito Para toda la clica Y después De echar una buena botana Mi gente Aquí llegamos al rodeo Aquí vamos a Aquí parqueamos La pinche poderosa Porque Kevin se metió Va a comprar Unas pacas de alfalfa Va a comprar Pacas de alfalfa El viejo Para los caballones Entonces vamos a dirigir Al rancho Ya un tachabelón Y tal la clica Dice que va a comprar Varias Aquí le vamos a echar Como unas 5 nomás Porque por la neta No le caben muchas Vamos a ir para allá Y le vamos a hacer Un cambio Vamos a hacer un cambio A la ranger La llanta de enfrente Como podieron ver Pues ya Ya están de media vida Aparte que ya están De media vida Para abajo Pues con el piquete Con el piquete que le pegamos En el otro video Ya ocupamos cambiarla Porque mi papá Si quiere ir al rancho En ello Quiere hacer un mandado ¿A dónde quiere ir en esta? Capá dice que ha tirado el viejo ¿Para el rancho? Para el rancho Pero no creas que vaya para guasave Aquí en corto pues Ah ok ok Si porque hace que no va a llegar Y que la verga No 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 bien Si 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 Que aquí le vamos a echar Unas paquillas Unas paquillas de verdes Ojalá Hay que decir Porque ando bien ruina El piejo lo trae Con todo lo que da Pero ni modo Aquí le vamos a poner En reversa Como ya dijo Que hay bien Para echarle las paconas De alfalfa Pues ahí quedó la perrona Ya bien cargadita Ya no me faltan los caballos Del rancho Ya mero Ya mero si Dios quiere Puro pa delante Es que el sucarita Para los caballos Pura sucarita Y chococripe Ahí comen de la malita Al cabo Dicen que es bueno Dicen Dicen Quien sabe Ahí está Así quedó la pinche Poderosa Así que aquí Vamos chicoteados Para el rancho Mi gente Vamos chicoteados Para el rancho Vamos a descargar Y vamos a ir a poner Las pinches llantonas Enfrentas nuevecitas Aquí vemos Una llantera Pero ven cuanto Retornamos De este no quisimos Saber mucho Le dije La primera llantera Que acá Porque si ya le urgieron Una cambiadita de llantito La llantera No está tan buena Porque esa la cambiamos Hace poquito Y para lo que la movemos Te voy a echar Arregla Ven Ven Ay no ocupa No ocupas Kevin No ocupas No ya sabes que no Contigo nada de eso ¿Segura? Pues si Este está bien A ver Ahí se me ponen Como eres de chistoso Estúpido Dámelo para acá Y como le decía Soy bien hombre Soy bien hombre Porque aguanto toda Ay no No me mueves poquito Ya se me quita Los fotos ¿Cómo le hago? Vamos para el baño Ya agarra talento Ahí le ponen Ahí le ponen las llantas con Pamparo Ahí va para arriba Ahí va para arriba Miren Está reparando La pinche Shelby Van a ver Como va a quedar La pinche La 60 aniversario La 60 aniversario La pinche super snake Va a quedar como nueva También trae plaquita En el tablero ¿Eh? O sea huevo Huevo Va a que ser la ranquera Una borrachera Y ese tapo Mordé Mordiste el tablero Mordió otra cosa Que no muerde el tablero Ese hablador Ahí está leyendo una novecita Va a estrenar zapatos Esta navidad Pues ya viene Merry Christmas Hasta la rancha Va a estrenar Pues si chingada madre ¿Tú no vas a estrenar Esta navidad? Eh ¿Llantas? No Pues no No sé Si zapatos Tenis Si 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 Tienes que estrenar Porque este Minchi Merry Christmas Aunque todo está bien caro Ya Ya Si Si A mí también Pero me lo dieron De la calzapato De 1500 Y los perros Que puedo sacar uno Y pido contravales Y saco en otros Otros tenis Pues No Pues ya tengo Varias claves Allí Por eso es que traigo Tenis diferentes A veces A huevo No Pues no te puedo pasar La cría No Pues ya cambia Ya se atropea Hasta para las pinches dunas Me van a llevar La hija de la chingada Oye anda Como Me voy a tragar Unos pinches adidas A huevo ¿Cómo? Anda la troca Pues Como si estuvieras Teniendo unos adidas Sí Del año Pues Mira A parte Los videos Digo loco Sí Sí Los videos Vamos a dejar eso Para el rancho Porque capaz Y yo guardo Nos roban Muchas gracias Con permiso Aquí llegamos Tienen los caballos Hijo de su chingada Madre Con la sorpresa Que me topé Con la sorpresa Ahí está el pinche Jaime Con Jaime Con La plebada No quieren que la cuente No quieren que se la deje caer Pero pues Es algo que le tengo que contar Mi gente Mira Ahí anda el chino Bien activo Anda el chino Chambiando Ahí anda Chabelón Se anda amarrando El ferragamo A ver Está ahí bonito El siguiente lo traigo Hijo de su chingada Ey ¿Cómo es tu? Lo cuento yo Lo cuentas tú ¿Tú? Tú cuéntale Yo te voy a decir No quiere ni contar A la plebada Hijo de su chingada A ver Hijo de su chingada Fue una fiesta Chila ¿Cuál es el video ese? Le va Cuéntale aquí Cuéntale aquí Porque ya no vamos a poder decirle No Pues para de ver Ya va Eh Ven para acá Negro El austero 7 No quiere No quiere Dar el brazo Tercero Dice que está Chambiando No quiere dar El brazo Tercer Pues Y en plebada No se le voy a hacer El cuento muy largo La plebada De andar Entre una granja De macanas Así de lo voy a estar Andar Entre una granja De rifle No pone Se metieron A un bar Gay Hay trabajada Aquí aquí No van a explicar Cómo estuvo Se metió Un hombre Gay Y dice Chabelón Que se le quedaba Viendo el negro Al vato Que se le quedaba Viendo Al virote Y que decía Qué bonito Compadre Qué bonito Qué bonito Que le escucharon Qué bonito Le hace un país Para acá Lo podio Es que resulta Que me hablo Me compare Aquí está Tomando Comer A un table Me dijo A un table Para el parque Los animales Me dijo Y ya fuimos Vamos llegando Y Olipop Decía Un hombre Puro Puro Va tome Ando Bicho Lo Estuvo ahí Loco De calibre Groso Calibre Groso Y Y Y Y Y Ya está Como ya vieron, en este video hicimos de todo. Compramos pacas, compramos llantas. Vinimos a agarrarmos cura con la plebada aquí a las caviarizas. Y así le vamos a finalizar el video del día de ahora, plebada. Pues ya vieron, hicimos de todo un poco. Espero les haya gustado. Aquí anda la plebada chambeando. Estamos a la orden de seguir sumando puro MT.